Señor Francisco Rivera, director de la unidad de negocios retail, aquí en la inauguración de una nueva tienda de Perfumerías Unidas. ¿Cómo está? Muy bien. Perfumerías Unidas, una marca, ¿no es cierto?, con más de 27 años en el mercado, ¿no? Sí, así es, 27 años ya, exactamente. Hoy, poniendo a disposición del público una nueva tienda, cuéntanos un poco cómo fue, cómo que eligieron este lugar, que es lógicamente un lugar céntrico, un lugar con mucha afluencia de público, ¿no? Sí, no, definitivamente, bueno, en primera hora estamos en el Yokey Plaza, que es un lugar bastante importante. A nivel de locación, es un sitio donde más movimiento tiene dentro del centro comercial. Así como ubicación es extraordinaria, con esta remodelación, que ha sido también ampliación, le hemos dado un toque mucho más moderno, un tema de facilidad hacia el cliente, un layout diferente, mucho más moderno, que inspira lujo, que inspira al estar bien, ¿no es cierto? Claro que sí. ¿Cuántas tiendas ustedes tienen aquí en la capital y también ya están abriendo el abanico, abriendo tiendas en provincia, no es cierto? Efectivamente, tenemos 15 tiendas como Perfumerías Unidas, en las cuales dos de ellas están también ya en provincia. Hemos empezado con Arequipa y también Trujillo y siempre dispuestos y muy atentos a cualquier oportunidad, porque creemos que en provincias hay un mercado bastante interesante para este sector. Bueno, pues sí. Ahora cuéntenos un poco, ustedes son representantes de amadas marcas, ¿no es cierto? ¿Cuáles de ellas tienen mayor, digamos, atractivo para el público? Sí, en general son marcas todas de prestigio, todas son marcas top. En esta tienda aproximadamente contamos con unas 40 marcas que son de las más prestigiosas. Tenemos marcas como Dior, Alton, Eiffel, Chanel. En fin, es una diversidad de marcas bien importantes y de lujo. Y también están incorporando otras nuevas, ¿no? Exactamente. También a finales de este año siempre se han incorporado marcas nuevas, ¿no? Este, apostándose a ellas como Calvin Klein, Mark Jacobs, en fin, varias marcas, ¿no? También están adicionando un tratamiento para maquillaje, joyería y accesorios. Dentro del rubro, efectivamente, en lo que es esta tienda tenemos lo que le llamamos los tres ejes, que es todo lo que es fragancias, que representa un 60% de la venta. Tenemos también maquillaje y tenemos también tratamiento, ¿no? Proyecto tratamiento, ¿no? Y en lo que va a ventas, ¿cómo les ha ido hasta este momento, este año? ¿Y qué proyecciones tienen para el próximo? La verdad que bastante buenas. Hemos dado un poquito la contra a lo que ha pasado en el mercado. El promedio de crecimiento es de un 10%, lo cual estamos contentos por ello. Y creemos que tiendas como estas podrían estar para el próximo año tranquilamente a un 15% más que este año. ¿Y piensan abrir algunos otros locales aquí en la capital y tal vez alguna otra provincia también? Definitivamente sí. Es un rubro que tenemos que crecer. Va a depender mucho de las oportunidades, espacios que haya en los centros comerciales o en una tienda externa. Como respuesta, sí. Simplemente hay que estar atento a las nuevas novedades. Tenemos ya el prestigio de que muchos centros comerciales nos llaman para estar en sus mejores sitios. Entonces, hay conversaciones y ya tendremos novedades la próxima, el próximo año. Claro que sí. Algo más que añadir para todos los que lo están viendo en este momento. Sí, los invitamos. Acá el tema de servicio, de atención, es extraordinario. Es gente súper capacitada, gente que sabe del tema. No es simplemente un tema de una transacción. Vengo, compro, me voy y no tengo experiencia. No, es todo lo contrario. Se explica mucho de lo que consiste el producto. Hay mucha relación con la consultora, con la vendedora. Es un feeling bastante especial. Entonces, los invitamos. Va a encontrar, como les digo, todo tipo de marcas de las más prestigiosas. Y la verdad que vale la pena, de verdad, darse un gusto. Estos tiempos ameritan eso. Así que bienvenidos cuando quieran. Ok. Muchas gracias. Listo, gracias a ustedes. Gracias.